Fin de semana y llega cargado de novedades en el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Nos encontramos en el Liceo de Alcañiz, donde este fin de semana se celebra el tradicional festival de cortos Las Ranetas. Este año viene cargado de novedades, con el primer certamen de cortos de realidad virtual. No se lo pueden perder. Esta misma tarde, en Caspe, conferencia y presentación del libro Aragón de la ilusión a la decepción de Conras Blazkis. Ese fin de semana se rinde homenaje a Santa Cecilia, con conciertos en Alcañiz, Calanda, Alcoriza, Caspe y La Portellada. En cartelera, estreno de ocho apellidos catalanes en Caspe y Marte y Hotel Transilvania en Alcoriza. Además, Pan, Viaje a Nunca Jamás en Calanda y Atrapa la Bandera en Maella. Recuerden que son días donde destaca el cine y los conciertos. Pasen buen fin de semana y, sobre todo, sean felices. ¡Suscríbete al canal!